Israel Masaquista, ¿dónde está el dueño del vehículo? Señor Israel Masaquista, ¿dónde está? Sí, gracias. El pueblo de Salasaca, vean, en ningún país, ninguna comunidad o parcial indígena no bailan con la punta del pie. Pero los Salasacas somos los únicos, los únicos que bailamos. Vean, estamos transmitiendo a nivel del mundo si es que ustedes quieren saludar a sus familiares atéquense, hablemos con ustedes y dediquen sus palabras desde Salasaca para el mundo. Y también gracias a nuestro amigo Rico y Salasaca. Un aplauso, por favor, a los representantes que están ahí. ¡Venga! Ahí va a ser el show del bombo. ¡Viene el show del bombo! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Salasaca, queridos! ¡Esta tradición! ¡Vamos! ¡Venga, ven, ven! Señor animador, grisemos juntos. ¡Que viva Salasaca! ¡Que viva Salasaca! ¡Que viva Chica Bamba! ¡Eso, bienvenido! ¡Que viva la gente de Chica Bamba! ¡La gente turista! ¡La gente que viene de Baño! ¡De San Bato, Río Bamba! ¡El Ileo! ¡Apato! ¡Quito! ¡La Tacupas! ¡Todo! ¡La gente de Ecuador! ¡La gente que viene de diferentes puntos! ¡De nuestra policía, dale! ¡Vamos! ¡Tienen dos minutos! ¡Tienen dos minutos! Muchas gracias, dos minutos. ¡Verdad que el tiempo se abre! Tenemos la gente de Argentina. ¡Bienvenido! ¿Dónde la gente de Argentina? Ahí tenemos, chicos. Más de México. Ahí estamos la gente de Chica Bamba. La comunidad de Chica Bamba. Representando, año tras año, la tradición de nuestra comunidad. ¡Arocha! Gracias, señor prefecto. También está en estas tiendas que son el INTI RAIMI. ¿Por qué? Él también es partícipe porque somos indígenas. Nosotros tenemos que elevar nuestras fiestas tan tradicionales que en muchos años existió esto. Pero poco a poco fueron queriendo. Pero hoy vamos a rescatarlos. Un minuto ya. Gracias para retirarle a la gente de ahí. ¿Te quedas?